Ok, tengo esta sombra, ya la limpie por fuera, pero por dentro pues no se que hay, sin embargo como esta tan untada me da como miedo, a ver, abramos, wow, ay niñas. Con un copito voy a tratar de meter esto, lo que se pueda llevar hacia adentro, ay que lastima porque se ve que es una sombra super linda, ok, y la voy a limpiar por fuera, wow, lo que esta en la caja, en la tapa, a ver si cae. No cae nada, ay si posiblemente lleva muchísimo tiempo quebrada, y pues la idea de restaurarla es ponerle mucho alcohol, para que se una, entonces prepárense, a ver si logramos unir. Restaurarla, 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 la sombra. Ven que se vuelve como crema. Y con un cuadrito de papel higiénico o un kleenex, voy a ponerlo encima y con este mismo frasco del alcohol lo voy a aplanar, como para darle una forma, ¿no? Como para que quede planito al secarse. Ok, wow, wow, el cambio. Ven que esto queda como amarillo, no sé si lo perciben amarillo, aquí se ve amarillo, debe ser como la composición de la sombra. Y así quedó sombra restaurada, wow, genial. Quedó con la parte del centro levantado, por lo que el frasquito tiene como un desnivel acá. De todas maneras quedó bastante bien, así que, pues nada, si no ha caído al piso, puedes restaurarla. Gracias. Gracias.